bueno se les saluda a todos los que ven este día este vídeo les vamos a hacer un nuevo vídeo sobre un hotel tipo turicentro puede decir también porque cuenta con piscinas y restaurante si ustedes quieren venirse a quedar al hotel ahí a las cabañas pueden hacerlo si quieren venir solo a consumir alimentos pueden hacerlo también cuenta con piscinas que pueden venir a bañar les comento que esto está antes de llegar al llano del muerto estamos siempre en perquín se llama hotel de montaña vía marques observen este roto vamos a estacionar por esta área y vamos a ir a hacer un pequeño vídeo vamos a hacer un corto un corte para el evento un calón de evento porque se hizo uno aquí este es lo que es el área del restaurante en la fachada de la entrada se puede decir que es el área del restaurante observan como es típico acá de la zona norte de morazán todas van a ver que es típico de madera y aquí está al final lo que es el área del hotel y la piscina estos son lo que son las instalaciones del restaurante observan bueno vamos a grabar un vídeo al menú que tienen acá para que tengan una idea de lo que venden y los precios ahí están los desayunos de 4 dólares desayunos de omelette la avena con leche aquí están los almuerzos ahí pueden ver los precios que son sopa de gallina india caldo de res esta área es como parrillada para cuatro personas para dos personas que salen más económicos puede pedir una parrillada cuando vienen varias personas así les sale un poco más económico lo que es la comida aquí pueden ver las bebidas bueno les vamos a grabar acá el vídeo de lo que es el hotel Villa Marqués aquí pueden ver el logo estas son las habitaciones acá ya vamos a grabar lo que son las habitaciones ya vamos a ir a abrir una acá está que cuentan con glorietas acá al aire libre observen que linda está la glorieta dice que cuesta 15 dólares que vengan a estar todo el día acá con su familia le dan una maca lo que es la glorieta mesa y dos sillas observen tiene una vista impresionante toda esta glorieta cuesta 15 dólares ya vamos a ir a acostarlos aquí a una rica maca observen ustedes se vienen a acostar acá a una rica maca observen ahí está puede estar al aire libre acá meciendo se observen ahí están las preciosas habitaciones aquí están las hamacas aquí puede venir a estar descansando aquí vamos a ir a grabar lo que es la piscina observen que preciosa piscina está está muy lindo aquí están las piscinas aquí vamos a ir a ver los dibujos diseños que hay miren cuenta con este delfín un águila aquí está otro delfín y ahí está el nombre del hotel hotel vía marqués este está situado en lo que es en Perquín en el departamento de Morazán observen impresionantes vistas todo lo que ven al fondo es carretera hacia el llano del muerto y carretera hacia ir hacia Honduras ahí está un que dice I love you en inglés como parte de la decoración observen estas lindas impresionantes vistas aquí hay más glorietas para rentar y estar en familia observen las palmeras ahí están otras glorietas ahí cuenta con área de de fútbol de canchita rápida observen una cancha de fútbol ahí están las impresionantes vistas hacia el llano del muerto y ahí está hacia Perquín observen todas estas impresionantes vistas acá está lo que es el llano del muerto no sé si logran observar bueno este es un nuevo concepto de acá de Perquín se llama hotel villa marqués ahí están lo que es construyendo nuevas instalaciones ya que me están comentando que para la época de vacación a pesar de lo de la pandemia si estuvieron llenos ahí está lo que es el área del hotel el área de la piscina y el restaurante donde estamos consumiendo nosotros nuestros alimentos ya vamos a ir a enfocar pedimos unos tacos a ver qué tal ahí les digo les comento cómo están estas serían las glorietas que rentan a 15 dólares pueden hacer uso de sus piscinas y disfrutar de este hermoso paisaje impresionantes cabañas o habitaciones como les quieran llamar ya les vamos a ir a grabar lo que es el video de las habitaciones bueno comentarles que para consumir acá en el área restaurante pedí unos tacos observen ahí están los tacos ya los vamos a probar viene con su limón su chirimor carne y su salsa me dijeron que picaba poquito ya vamos a probar pedimos lo que es melón natural y un licuado de fresa observa observen lo que es la creatividad como tienen aquí los jardines me llamó la atención en botellas de gaseosa bueno vamos a hacer lo que es la grabación de las habitaciones acá comentarles que estas habitaciones son para dos personas me dicen que cuesta ochenta dólares y que incluye desayuno para las dos personas y el uso de sus instalaciones de la piscina como pueden ver ahí está el logo del hotel Villa Marqués están muy lindas muy amplias habitaciones como pueden observar tiene lo que es su televisor y su este ventilador vamos a ver lo que es acá los baños observen cuenta con amplios baños lo que es la ducha me imagino que tiene para agua caliente y helada porque tiene los dos grifos y vamos a ver este es el área del baño el servicio y el lavamano está bien amplio y bien bonita estas habitaciones están muy confortables comentarle que Villa Marqués está situado en la zona norte de Morazán en Perquín yendo hacia allá en el muerto se desvía usted carretera de la tejera como a diez minutos o quince en carro para venir a este lugar puede venir con carro bajito galán entra no hay problema vamos a ir a grabar otra habitación comentarles que ahorita vamos a ingresar a lo que es a una habitación que tiene capacidad para cuatro personas me están diciendo puede venir un grupo de amigas amigos familiares observen aquí están las dos habitaciones aquí está la segunda habitación y cuenta con dos camas ahí pueden ver sus botellas de agua su mesa observen el eslogan de las camas como se llama el hotel Villa Marqués aquí cuenta con lo que son su champú su jabón sus toallas observen y aquí está el closet para que usted guarde su ropa vamos a ver lo que son los baños observen están lo que son los baños el lavamanos y está muy lindo siempre cuenta acá con lo que es la ducha está muy bonita les recomiendo estas habitaciones esta cuesta ciento veinte lo que es una veinticuatro ahora pueden venirse a quedar con un grupo de familia o de amigos espero que les guste este video cuídense y que Dios los bendiga vamos a grabar acá para que vean este lindo paisaje que se observa desde las habitaciones observen lindo paisaje rico clima muy agradable muy fresco que es algo que identifica la zona norte de Morazán espero que les guste este video que Dios los bendiga y suscríbanse a mi canal estas son las fachadas de las habitaciones de la parte de afuera están muy lindas ya les dije que cuestan ahí las habitaciones espero que les guste hasta la próxima y que Dios los bendiga les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video